Las siguientes actividades están filmadas en un entorno controlado y con las medidas de seguridad adecuadas. Por favor, no intentéis hacerlas en casa, en el colegio ni en ninguna otra parte. Hola, bienvenidos a Qué pasada. En el programa de hoy, echamos unas canastas desde lo alto de una cantera. Ahora mismo creo que quizá pueda lloviznar un poco, pero el viento es mínimo. Pero me pregunto cómo será ahí arriba. Todos sabemos que en el baloncesto no hay nada mejor que marcar un triple. Así que hoy damos un paso más allá y nos salimos de la cancha. Vamos a subir 55 metros hasta lo alto de una cantera en Australia. Previamente, hemos colocado en tierra firme una canasta. Cuando estemos en lo alto, nos pondremos los arneses de seguridad e intentaremos encestar el balón en la canasta. Pero para complicar un poco más este reto, lanzaremos el balón de espaldas. Nos han dado permiso para poder hacer nuestro reto. Siempre nos aseguramos de que todo lo que hacemos sea muy seguro. Así que os pedimos que por favor no lo intentéis. Desde aquí está bien. Será nuestra primera vez. Nunca hemos tirado canastas de espaldas desde esta altura, así que... Porque estamos a 50 metros... Y no creo que nadie lo haya hecho nunca. Dudo que alguien haya encestado de espaldas desde esta altura, así que esto puede ser muy especial. Me fío, me fío de la cuerda. Vale. Y yo de ti. Aunque la verdad es que da mucho respeto del precipicio que tengo detrás. Casi. Aunque me sirve de práctica y eso es bueno. Ahora encesto. Esta es la buena. Venga, vamos. Te doy otro besito si pasas por el aro. Hazlo. Va bien. Venga, Scottie. Vamos, tío, es tu turno. Sigue cayendo. Empezó muy bien. Tiene que entrar. Ha tocado el tablero, el aro, la base... A poca distancia. Ha habido muchas que casi entran. Lo vamos a conseguir. No creo que se pueda hacer mejor. Alguno tiene que conseguirlo, está claro. ¡Infiltro! ¡Infiltro! ¡Bien! ¡Oh, vaya! ¡Genial! ¡Ah! ¡Adiós! ¡55 metros! ¡Una canasta de espaldas! ¡Qué bonita! ¡Qué pasada! Ha sido un tiro chulísimo. Haces todo lo posible porque vaya recta, pero cada balón va de una forma. Sabes que algunas se quedarán cerca, pero mira, ha entrado directa. No puedo estar más contento. Es alucinante. Es verdad. Yo lo he intentado el primero. Me dejáis a mí el trabajo sucio, luego ha sido tú y con solo un par de tiros ya has hecho canasta. ¡Y me habéis dejado intentarlo! Brett, ni siquiera ha lanzado. Pero bueno, creo que podrás soportarlo. Sí, sigo flipando contigo, Scotty. Hemos logrado algo que no habíamos hecho nunca antes. Vinimos, vimos y vencemos. Lo que significa que es hora de un nuevo reto. ¡Nos vemos! How Ridiculous en Disney XD Disponible en los principales operadores ¡Uh, no, no, no! Go BigPitch! Gracias.